Vamos a resolver el problema 5.17 que dice lo siguiente, dado el circuito de la figura, mejor dicho dado el dipolo de la figura, calcular su equivalente T-Bain y su equivalente Norton respecto de sus terminales A y B y comprobar los resultados. En este caso, lo que vamos a hacer y en todos los que conviene hacer es que se calculan los tres parámetros que necesitamos para calcular el equivalente T-Bain y el equivalente Norton, que son la tensión al circuito abierto, la impedancia equivalente, con eso constituimos el equivalente T-Bain y después calculamos la intensidad de cortocircuito y junto con la Z equivalente tenemos constituido el equivalente Norton. Y comprobamos que tanto el equivalente T-Bain como el equivalente Norton son fuentes de tensión y de intensidad reales equivalentes entre sí y eso nos permite tener una comprobación de que los cálculos los hemos hecho bien. No sirve, por lo menos en los problemas que solemos poner en los exámenes, no sirve calcular un parámetro mediante los otros dos, es decir, no sirve calcular U sub 0, calcular Z equivalente, es decir, ICC divido U sub 0 partido por Z equivalente y tengo ICC. Porque eso acarrea que si nos hemos equivocado en alguno de esos parámetros el valor de ICC también estará mal y entonces perdemos puntos en el problema. O sea que los problemas están diseñados para calcular los tres parámetros y después poder comprobar que los resultados que hemos obtenido son correctos. Bien, pues vamos a ir paso a paso procediendo a calcular los distintos parámetros. En primer lugar, vamos a calcular la tensión a circuito abierto, que es la tensión que aparece en bordes del dipolo, esta tensión, cuando no hay nada conectado en bordes del dipolo. Bien, nuestro dipolo tiene una fuente de intensidad, tiene una fuente dependiente de intensidad y otra fuente dependiente de intensidad. Esta fuente es una fuente independiente, vale 6 amperios, un poco más hay que decir de ella. Aquí tenemos una fuente dependiente de intensidad que depende de la intensidad I su A, y la intensidad I su A está aquí. Y esta es una fuente dependiente de intensidad que depende de una tensión, en concreto depende de la tensión que hay en bordes de esta resistencia. Bien, si dejamos el dipolo a circuito abierto, es decir, si no hay nada conectado aquí en bordes del dipolo, lógicamente esta intensidad tiene que ser igual a cero, lo podemos ver aplicando la ley de Klitschhoff generalizada a este recinto que estoy marcando aquí con el puntero. De este recinto no sale intensidad, la intensidad que entra es I su A, conclusión, la intensidad que circula es igual a cero. Bien, si la intensidad I su A es igual a cero, quiere decir que esta fuente, que es 0,5 veces I su A, será igual a cero también. Bien, es decir, que aquí tendremos una fuente de intensidad igual a cero. Recuerdo que una fuente de intensidad igual a cero es un circuito abierto, un elemento por el que nunca circula intensidad. Entonces, ya sabemos que si esta intensidad es igual a cero, esta fuente de tensión será igual a cero, es decir, será un circuito abierto, y entonces el circuito que queda es el de esta figura. O sea, es decir, tenemos las mismas fuentes, la fuente independiente, la fuente dependiente, y ahora esta fuente dependiente, que hemos dicho que es un circuito abierto, porque la intensidad que circula por aquí, que es de la cual depende esa fuente, es igual a cero. Y seguimos teniendo que hallar la tensión que hay en bornes de este tipo de lote aquí. Bueno, pues ya está. O sea, es decir, aquí acaba, digamos, el cálculo de U sub cero en cuanto a cosas nuevas. Ahora, esto lo hemos convertido en un problema de análisis de circuitos, es decir, un problema del tema 4. Es decir, ahora tenemos un circuito y tenemos que hallar la tensión que hay entre los terminales aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues podemos aplicar el método, digamos, que yo llamo manual, es decir, empiezo a aplicar leyes de Kirchhoff así a Wendtuntun, empiezo a aplicar ecuaciones de definición así como me da, entonces al final, como con un sistema de ecuaciones que la mitad será dependiente de la otra mitad y tal, bueno, es posible hacerlo, si el circuito es fácil y se ve muy fácil, pues el circuito, perdón, es posible utilizar el método manual, ningún problema. O bien, podemos utilizar los métodos de análisis, ahora que hemos visto el tema 4 y ya sabemos utilizar el método de análisis por nube y el método de análisis por mallas y lo que tenemos que aquí es analizar un circuito, pues aplicamos ese método, uno de esos métodos de análisis. Bien, en este caso, en concreto, para calcular el sub cero, empleo, digamos, el método manual. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es decir, yo tengo que ver la tensión, o tengo que calcular mejor dicho, la tensión que aparece aquí. Y la tensión que aparece aquí, si yo soy capaz de calcular este valor de esta fuente de intensidad, pues directamente esta caída de tensión será la intensidad que circula por esta resistencia por el valor de la resistencia. Bien, pues vamos a ver cuán fácil o cuánto es fácil o difícil es calcular la tensión UCB. Y voy aquí a este lado, que es donde está la tensión UCB, y digo, miren, la tensión UCB es la tensión en bonos de esta resistencia. Si soy capaz de calcular esta intensidad, que aquí he llamado I sub 2 con esta referencia, si soy capaz de calcular esta intensidad, pues ya tendré que la caída de tensión en bonos de esta resistencia será esta intensidad por el valor de la resistencia. Bien, pues el siguiente paso sería calcular esta intensidad. Y entonces voy más atrás y digo, vale, pues aquí tenemos dos resistencias en serie, en esta rama de aquí, tenemos dos resistencias en serie, por ellas circula la misma intensidad, pero como aquí hay un circuito abierto, por aquí no va a circular la intensidad, con lo cual la intensidad que venga por aquí va a venir por aquí. Es decir, estas dos resistencias están en serie, y el equivalente de estas dos resistencias en serie, esta resistencia de 2 más 2, 4 ohmios, estará en paralelo con una resistencia de 2 ohmios. Quiere decir que aquí tengo una resistencia de 2 ohmios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Y aquí llega una intensidad de 6 amperios, porque la intensidad que circula por esta rama la fija esta fuente de intensidad, o sea que aquí, a este nudo, llegan 6 amperios. Y esos 6 amperios se repartirán inversamente proporcional al valor de las resistencias en estas dos ramas, que son esta resistencia de 2 ohmios y esta resistencia de 4 ohmios. Entonces, lo más fácil es aplicar el divisor de intensidad, es decir, la intensidad que circula por esta rama de aquí, la intensidad que circula por esta rama de aquí, es la intensidad que entra en el divisor, la intensidad que entra en el divisor, que es 6, que es la que inyecta esta fuente de intensidad, multiplicada por la admitancia de la rama sobre la cual quiero calcular la intensidad, 2 más 2, 1 partido por 4, es la admitancia de esa rama, partido por la suma de las admitancias que componen el divisor, es decir, la admitancia de esta rama, más la admitancia de esta rama, es decir, un cuarto para esta rama, un medio para esta rama. Bueno, pues entonces ya tengo que la intensidad y sub 2 son 2 amperios. Entonces, si la intensidad y sub 2 son 2 amperios, pues tendré que la caída de tensión en esta resistencia, aplicando la ecuación de definición, pues será dos veces que es la resistencia, por la intensidad que circula por ella, 4 voltios. O sea que ya sé que esta tensión son 4 voltios. Y entonces ya sé cuánto vale esta fuente de intensidad, porque esta fuente de intensidad dice que su valor es 3 veces la tensión que hay aquí. Si aquí hay 4 voltios, pues esta fuente de intensidad valdrá 3 por 4, pues 12 amperios. Y esos 12 amperios circularán por la resistencia de 2 ohmios. Entonces, si aplico la ecuación de definición a esta resistencia de 2 ohmios, tendré que, fíjense, la intensidad cida de abajo arriba, la tensión va de arriba abajo, con lo cual la ecuación de definición llevará un signo menos, y diré que esta tensión, U sub 0, que es la que estoy buscando, será menos 2, que es la resistencia, por 12 amperios que circula por ella, es decir, menos 24 voltios. Bueno, pues ya he sido capaz de calcular la tensión al circuito abierto, es decir, la tensión que aparece aquí en bornes del dipolo cuando está el circuito abierto, que son menos 24 voltios. Ya tengo el primer dato, la primera mitad, digamos, del equivalente Thevenin de mi circuito, o de mi dipolo, mejor dicho. A continuación, pues a continuación voy a calcular la mitad del equivalente Norton, que es la intensidad de cortocircuito, es decir, se construye o se hace un cortocircuito en bornes del dipolo, y lo que tenemos que hallar es la intensidad que circula por ese cortocircuito, la intensidad que circula por este conducto sin resistencia, que une los dos terminales del dipolo. Bueno, pues tenemos el mismo circuito que antes, solo que ahora es aquí donde teníamos un circuito abierto, ahora tenemos un cortocircuito, ahora esta intensidad ya no es 0, esta intensidad ya no es 0, con lo cual las condiciones del circuito cambian, porque esta fuente de intensidad ya no será 0, y ya nos cambian las condiciones. Bueno, pues tenemos un circuito que analizar, un circuito que resolver. He dicho, empleamos el método manual, si es fácil aplicarlo, y si no, pues aplicamos un método de análisis, y yo digo, bueno, aquí voy a aplicar mallas. ¿Por qué? Bueno, por capricho, por preferencia, porque como nadie me dice el método de análisis que quiero utilizar, utilizo el que a mí mejor me va o me parece. Se puede analizar por nudos perfectamente. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos una fuente de intensidad, una fuente de intensidad, una fuente de intensidad, es decir, que está casi, digamos que pidiendo nudos a gritos. Pero bueno, se lo dejo a ustedes, que lo resuelvan por nudos. Yo lo voy a resolver por mallas. Bueno, pues si me lo voy a resolver por mallas, lo primero que voy a hacer es transformar las fuentes de intensidad en fuentes de tensión. Aquí tengo una fuente de intensidad. ¿Tiene algo en paralelo? Pues sí, tiene esta impedancia de 2 ohmios en paralelo. Es decir, aquí tengo una fuente real de intensidad que puede transformar en fuente real de tensión. Pues, problema solucionado. Aquí tengo una fuente de intensidad, otra fuente de intensidad. ¿Hay una impedancia paralelo con ella? Sí, también. Esta de aquí de 2 ohmios. Con lo cual, tengo aquí una fuente real de intensidad que puede transformar en su fuente real de tensión equivalente. Porque recuerden que en el método de mallas se prefiere que el circuito tenga fuentes de tensión. Y la última fuente que es esta de aquí, pues también tiene en paralelo una resistencia de 2 ohmios. Con lo cual, aquí tengo otra fuente real de intensidad que puede transformar en su fuente real de tensión equivalente. Bueno, pues lo primero que hago, transformar esas fuentes. Y las transformo, pues como sabemos. Es decir, multiplicamos el valor de la fuente de intensidad por la impedancia y me da el valor de la fuente de tensión. Eran 6 por 2, 12 voltios. La flecha apuntaba hacia arriba. Pongo aquí el más de la fuente. Y en serie con esta fuente ideal de tensión pongo una impedancia que es igual que el valor de la impedancia que tiene la fuente de intensidad en paralelo. Y ya tengo construida la fuente real de tensión equivalente. ¿Vale? Aquí hacemos exactamente igual. Es decir, teníamos que la fuente de intensidad era 0,5 por I sub A. Si multiplico 0,5 por I sub A tengo el valor de I sub A, que es el valor de la fuente ideal de tensión equivalente. Y en serie con ella la resistencia de 2 ohmios que es la misma que la resistencia que tiene la fuente de intensidad en paralelo. Y para concluir, la fuente de intensidad que había aquí era 3 veces la tensión U sub Cb. Si multiplico 3 Ucb por 2, que es la impedancia que tiene en paralelo, pues tengo 6 Ucb para la fuente de tensión y 2 ohmios aquí en serie para construir la fuente real de intensidad equivalente. Como la flecha de la fuente iba hacia abajo, pues el más de la fuente lo pongo hacia abajo. Aquí como la flecha de la fuente va hacia arriba, pues el más de la fuente lo pongo hacia arriba. Lo mismo que aquí y de aquí. Bien. Bueno, pues este es el circuito. Este es el circuito que tenemos. Y he dicho, bueno, pues método manual, pues no lo veo claro, entonces voy a aplicar el método de mallas. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? Pues vale. Aplico el método de mallas. Dos mallas de circuito, intensidad de circulación, intensidad de circulación, a esta intensidad le llamo la intensidad I sub A, a esta intensidad le llamo la intensidad I sub B, es decir, esta es la intensidad que circula por la malla A, esta es la intensidad que circula por la malla B, y aplico el método. Incluso aplico el método por escritura directa, para no complicarme la vida. Es decir, digo, a ver, aquí la matriz de impedancias. Tengo dos mallas, la matriz de impedancias era una matriz cuadrada y simétrica, de 2 por 2, pues ya está, de 2 por 2. Y digo, aquí este término de diagonal principal, la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla B, porque esta intensidad la llamo I sub B. Entonces digo, bien, pues a esta malla pertenece esta resistencia de 2 ohmios, esta resistencia de 2 ohmios, esta resistencia de 2 ohmios. Los tres elementos pasivos que pertenecen a esa malla. Y entonces, pues 2 más 2 más 2. Bien, entre la malla A, esta de aquí, y la malla B, esta de aquí, no comparten ningún elemento pasivo, con lo cual la impedancia mutua es 0. Si la matriz de simétrica, esta impedancia tiene que ser 0. Y ahora esta será la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla A. La malla A está aquí, y esta malla, el único elemento pasivo que pertenece es la resistencia de 2 ohmios, con lo cual aquí le pongo los 2 ohmios. Por I sub B y I sub A, que es el vector de intensidad de alimentación de malla, y lo tengo que hacer igual al vector de tensiones de alimentación de malla. Recuerden, suma de las tensiones, suma algebraica de las tensiones de las fuentes que pertenecen a la malla considerada. Empiezo por la malla B, esta de aquí. Y a esta malla pertenece esta fuente de tensión y esta fuente de tensión. O sea que será I sub A y I 12. Ahora vamos a ver los signos. Si voy circulando con la intensidad de la malla B, esta de aquí, resulta que entro por el positivo de la fuente, con lo cual la tensión de esta fuente será una tensión con signo menos, menos I sub A. Sigo circulando y la intensidad de la malla B sale por el más de esta fuente, con lo cual los 12 voltios tendrán signo positivo. Así que la tensión de alimentación de esta malla será 12 por esta fuente, menos I sub A por esta fuente de aquí. ¿Para la malla A? Para la malla A la única fuente que pertenece es esta de 6 UCB. Si circulo en el sentido de la malla A, de la intensidad de la malla A, salgo por el menos de la fuente, con lo cual le corresponderá un signo menos. Bien, esas son las dos ecuaciones de malla. Pero como tengo fuentes dependientes, resulta que tendré dos ecuaciones adicionales. Una por cada fuente dependiente. Entonces, la primera ecuación de auxiliar por la presencia de dos fuentes dependientes es una identidad. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación adicional? Porque tenemos aquí una fuente dependiente de intensidad. Pues tratamos de poner el parámetro del cual depende la fuente, que es I sub A. Lo buscamos en el circuito y lo tenemos aquí. En función de las intensidades de circulación de malla, que son las incógnitas de nuestro problema. Y aquí es inmediato. Es decir que I sub A es igual a I sub A. O sea, esa es la identidad. O sea, lo que yo he llamado I sub A es lo que me daban como I sub A, con lo cual, pues directamente, el poner el parámetro del cual depende esta fuente de las intensidades de circulación de malla, que son las incógnitas principales del método, es inmediato. O sea que ni siquiera la he escrito aquí como ecuación adicional. Pero, que conste que aquí faltaría una ecuación adicional porque tenemos dos fuentes dependientes. Tiene que haber dos ecuaciones adicionales. ¿Vale? Bien, pues en principio ya tenemos una ecuación adicional. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a la ecuación adicional debido a que tenemos aquí una fuente dependiente. El parámetro del cual depende la fuente es UCB. Este de aquí. Y entonces, tengo que poner esa tensión UCB, la tengo que poner en función de I sub A y I sub B, que son las incógnitas principales de mi método, que es el método de malla. Bien, aquí no está muy claro que esta sea UCB. Sí que es UCB, pero en principio no es evidente. Entonces, para que no haya dudas, nos vamos, como siempre, a buscar el parámetro del cual depende la fuente al circuito original, antes de hacer transformaciones. Esta era la tensión UCB. Esta era la tensión UCB. Entonces vamos a identificar cosas. A ver, la única cosa que no varía entre este circuito y este circuito es la resistencia de dos ohmios. Esta resistencia no se ve afectada por ningún cambio. Es decir, esta resistencia sí se ve afectada por un cambio, esta resistencia se ve afectada por un cambio, las fuentes también. El único elemento de este trozo de circuito que no se ve afectada por ningún cambio es la resistencia de dos ohmios. Es decir, que si por aquí circula la intensidad UCB, por aquí tiene que circular la intensidad UCB. Porque esta resistencia no se puede enterar de nada. Porque es la única que no ha participado en ningún cambio. Bien, pues eso quiere decir que por aquí circula la intensidad UCB. Y si por aquí circula la intensidad UCB y por aquí circula 0,5 I sub A, la caída de tensión aquí, pues es dos veces la intensidad que circula por aquí y por aquí circula la suma de 2 más 0,5 I sub A, que es lo que he escrito aquí es decir, la tensión UCB, que es el parámetro del cual depende la fuente, en función de las incógnitas de mi problema que son las intensidades de Mayer, es decir 2 por I sub B más 0,5 I sub A, que es la intensidad que circula en vez de esta rama de aquí. Entonces, la ecuación adicional es que UCB es igual a 2 I sub B más I sub A. Entonces aquí tengo un sistema esta en una ecuación, esta otra ecuación, esta otra ecuación, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que si lo resolvemos, pues obtenemos la intensidad de la malla A, que es esta de aquí y entonces la intensidad que estoy buscando, que es la ICC, que es la misma que la intensidad de la malla A, es igual a menos 4 amperios Bueno, pues ya tengo el valor de la fuente que forma el equivalente Norton, el valor de la fuente que forma el equivalente Norton Repito, o sea, el planteamiento de Témini y el planteamiento de Norton es muy sencillo es decir, tengo que calcular la tensión al circuito abierto o la intensidad de cortocircuito. Ya otras cosas diferentes como me las apaño para calcular esas tensiones al circuito abierto o esa intensidad del cortocircuito. Pero eso es un problema de puro análisis de circuitos, ya no es un problema de Témini y un problema de Norton Entonces, cuando tengan que calcular esas cosas, pues piensen en un método de análisis que más les guste, que más les convenga o el que les pidan y a resolverlo. Bien, vamos con el tercer parámetro de los equivalentes El tercer parámetro de los equivalentes es la impedancia equivalente La impedancia equivalente. Entonces, lo primero, recuerden, esto es importantísimo es una fuente bastante habitual de error y es algo que no se puede cometer La primera condición para calcular una impedancia equivalente es que el dipolo tiene que ser pasivo O sea, no se olviden nunca, cuando estén calculando Témini y cuando estén calculando Norton cuando vayan a calcular la Z equivalente, lo primero que tienen que hacer es el dipolo pasivo fundamental. Y si no, vamos a conseguir un error gordísimo O sea, que lo primero, lo primero, no se olvide nunca, no se les olvide nunca es hacer el dipolo pasivo Bien, ¿cómo hacemos el dipolo pasivo? Pues el dipolo pasivo lo hacemos de la siguiente manera Se anulan las fuentes independientes y las fuentes dependientes no se tocan ¿Cómo anulamos las fuentes independientes? Pues si es una fuente de tensión la hacemos cero y una fuente de tensión de valor cero es un cortocircuito y si es una fuente de intensidad la hacemos cero y una fuente de intensidad de valor cero es un circuito abierto vale pues entonces voy a mi circuito voy a mi dipolo y entonces aquí tenía una fuente de intensidad aquí tenía una fuente de intensidad que la hago 0 es una fuente intensidad independiente por eso la anulo porque es independiente por eso la anulo y la hago 0 es decir es equivalente a un circuito abierto que es lo que he puesto aquí y aquí tengo una fuente dependiente y aquí tengo otra fuente de pendiente y hemos dicho las fuentes de pendientes no se tocan no se tocan así que las dejo ahí como están bien y entonces tengo que calcular la impedancia equivalente que se ve entre los terminales es decir la impedancia que se ve desde aquí entre los terminales ahí ve pero claro si tengo sólo resistencias es muy fácil o relativamente fácil decir vale pues esta resistencia está en serie con esta está en paralelo con la cual hago resistencias equivalentes y hay un valor de impedancia equivalente pero cuando hay fuentes dependientes eso se estropea por qué porque yo no sé cuál es la impedancia de una fuente dependiente no hay una relación clara entre la tensión y intensidad con lo cual no sé cuál es la ecuación la 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 impedancia de esa fuente dependiente con lo cual no me sirve o sea si no puedo aplicar no puedo aplicar asociación de de impedancias ni nada de eso no tengo que inventarme algo que me invento bueno pues digo lo siguiente imagínense que ustedes van a la laboratorio ustedes van al laboratorio y yo les doy una caja cerrada y les digo aquí dentro hay una resistencia y de esa resistencia sólo se ven las dos patitas que aparecen por un lado de la caja con los instrumentos que hay en laboratorio apañarse más para decir el valor de la resistencia que hay encerrada en la caja bueno entonces yo creo que a la mayoría de ustedes les ocurriría una forma y la otra se la voy a encontrar y seguro que también la ven clara una forma es cojo el polímetro lo pongo para medir ohmios lo coloco en borras de esas de las dos patitas de las resistencias y el ovímetro me dice cuál es el valor de esa resistencia bien es la solución perfecta pero cuando hay fuentes dependientes yo no tengo un polímetro que me permita eso eso me lo permite me lo permite hacer si tengo resistencias pero si tengo una fuente dependiente eso tampoco me lo permite hacer un ovímetro o sea que ese no me sirve pero la siguiente pregunta es que cómo me las apaño entonces con más cosas que tengo en laboratorio pues fíjense si yo soy capaz de tener una fuente de una fuente de tensión y en laboratorio una fuente de tensión y soy capaz de saber la tensión que hay en borros de esa fuente si yo enchufo esa fuente a la resistencia yo sé la tensión que hay en borros de la resistencia si mido la intensidad que circula por esa resistencia como sé la tensión que yo le he aplicado a esa resistencia si soy capaz de medir la tensión que la intensidad que circula por esa resistencia y si yo no decía mentiras si yo divido la tensión en borros de esa resistencia por la intensidad que circula por ella el cociente entre tensión intensidad medirá el valor de la resistencia y sería otra posibilidad es decir cojo una fuente la ajusto a 5 voltios cojo esa fuente la enchufo en bordes de la resistencia mido la intensidad que circula por ese circuito y digo vale pues como la fuente vale 5 voltios lo divido por la intensidad que he medido en ese circuito y eso me da el valor de resistencia que no conocía bueno pues eso es lo que hacemos aquí esto es lo que hacemos aquí es decir aquí tenemos el elemento cerrado en la caja aquí tenemos el elemento cerrado en la caja y aquí están los dos patitas que son para la caja y allí en borros de estos dos bornes del dipolo pasivo yo coloco una fuente auxiliar una fuente auxiliar de la cual se el valor llevarlo pues un valor genérico e verán ejemplos en libros donde está así resuelto un valor genérico o bien yo le puedo dar un valor particular y además el que quiera porque porque no me interesa cuál es la intensidad que circula por ese circuito o no me interesa cuál es la tensión me interesa la relación entre la tensión y la intensidad porque a mí lo que me interesa es que si yo sé cuál es el valor de la fuente y soy capaz de calcular la intensidad que circula por ella si divido la tensión de la fuente por la intensidad que circula por ella eso me dará el valor de la impedancia que hay aquí encerrada en esta caja de aquí entonces repito esta fuente puede tener un valor genérico y le pongo e como valor genérico entonces hallo la intensidad y su e en función de ese valor e ya yo he partido por y su e y me da el valor de la impedancia o bien si voy a utilizar un método de análisis y me va a dar un sistema de ecuaciones que voy a tener que meter en la calculadora me resulta mucho más cómodo que el valor de la fuente sea un valor conocido porque eso me permitirá tener un sistema de ecuaciones que me tener en la calculadora y resolverlo si le pongo un valor genérico e pues no voy a poder hacerlo no voy a poder resolver mediante la calculadora todo lo más fácil es darle un valor a la fuente auxiliar que valor repito cualquiera sea lo que me interesa no es el valor de la fuente no es el valor de la intensidad me interesa la relación entre el valor de la fuente y el valor de la intensidad o sea me interesa la integrancia entonces bueno pues yo en este caso he decidido darle un valor de 10 voltios porque 10 porque me cae bien vale y entonces yo tengo que calcular la relación o mejor dicho tengo que con la intensidad de circula por esta fuente y entonces viene la impedancia equivalente de todo esto de aquí que hay encerrado en esa caja la impedancia equivalente de todo esto que hay encerrado en la caja será el valor de la fuente partido por el valor que calcule para esa intensidad vale y la fuente auxiliar tiene que ser una fuente de tensión no necesariamente si yo por ejemplo voy a decidir que ese circuito lo analizo por mallas me sirve una fuente de tensión pero si decido que ese circuito que tengo que analizar lo voy a analizar por nudos pues me será mucho más cómodo que la fuente auxiliar sea una fuente de intensidad y puede poner una fuente de intensidad y entonces entonces que en ese caso que quien me va a dar la impedancia equivalente pues me dará ya sabré la intensidad que circula por la fuente por esa fuente intensidad entonces tendré que calcular la tensión en manos de la fuente y diré que la impedancia equivalente que hay aquí encerrada en este circuito aquí será el valor de la tensión de la fuente partido por la intensidad que circula por la fuente y eso me dará el valor de la impedancia o sea repito la fuente auxiliar puede ser una fuente de tensión una fuente auxiliar puede ser una fuente intensidad lo que nos convenga a nosotros y de las dos formas se puede hacer se puede y repito también ya por el señor se puede poner un valor genérico la fuente en el libro verán ejemplos con el valor genérico la fuente o se puede poner un valor numérico concreto a la fuente y da lo mismo poner 10 que 100 que 1000 que 300,25,8 o sea me da exactamente igual lo que me interesa la relación entre la tensión de la fuente la intensidad que circula por ella vale bien pues bueno volvemos a la situación que les decía antes es decir ahora eso ya está ya es lo que tengo que hacer ahora tengo que calcular esta intensidad y sube bueno pues ahora se ha vuelto a convertir en un problema de análisis de circuitos es decir tengo que resolver este circuito tengo que analizar este circuito para hallar esta intensidad de aquí pues empleo nudos empleo mallas empleo lo que mejor me bueno pues en este caso yo he vuelto a elegir mallas de acuerdo entonces a esta de aquí le voy a llamar la intensidad de la malla b esta es la malla a y esa intensidad de circulación de la malla he convertido las fuentes de intensidad las he vuelto a convertir en fuentes de tensión esta es la fuente de tensión real equivalente a la fuente de intensidad esta es la fuente de tensión real a la fuente de intensidad que había aquí y vuelvo a plantear pues para este circuito las ecuaciones de las ecuaciones del análisis por mallas voy a ampliar también escritura directa es decir aquí en la malla b tengo impedancias pertenecientes a la malla b pues esta resistencia de 2 ohmios esta resistencia de 2 ohmios esta resistencia de 2 ohmios con lo cual este elemento de la matriz es 2 más 2 más 2 perfecto para la malla a pues a la malla a pertenece esta impedancia de aquí de 2 ohmios pues 2 ohmios y sub b y sub a el vector de intensidades de malla y esto tiene que ser igual al vector de tensiones de alimentación de malla suma algebraica de las fuentes que pertenece a cada malla a la malla b pues a la malla b sólo pertenece ahora esta fuente de tensión y como la intensidad y sub b entra por el más de la fuente pues es el valor de la fuente con signo menos menos y sub a y a la malla a pertenece esta fuente de tensión y esta fuente de tensión y entonces pues bueno lo mismo como la intensidad y sub b entra por el más de la fuente es el valor de la fuente que es 10 pues menos 10 y como en este caso la intensidad entra también por el más de la fuente y la fuente vale 6 y ucb pues será menos 6 ucb y me ocurre lo mismo que antes es decir que me ocurría antes en cuando estaba calculando icc pues que ahora tengo dos fuentes dependientes y eso me dará lugar a dos ecuaciones adicionales la primera ecuación adicional por la misma que tenía antes es decir ahora esta fuente depende de y su a y su a es la que circula por aquí que es la intensidad de la malla o sea que la primera ecuación adicional es la identidad y su a igual a y su a o sea que ni la escribo y la segunda ecuación adicional pues bueno la tensión que hay en bordo de esta fuente que está aquí que aquí no se ve muy clara que sea usb aquí está clarísimo en el circuito original o sea voy a buscar la ucb que es el parámetro del cual depende esta fuente la voy a buscar al circuito original que está aquí está esta tensión que es la tensión de esta resistencia pues la calculo o la tengo que poner en función de las intensidades de circulación de valla que son las incógnitas principales de mi método y hago lo mismo que antes es decir a ver entre esta porción del circuito y esta porción del circuito lo único que ha cambiado o mejor dicho lo único que no ha cambiado es la resistencia está de 2 ohmios o sea que si por aquí circula y sub b por aquí circula y sub b con lo cual la intensidad que circula por esta rama de aquí será y sub b más 0 5 y sub a con lo cual la caída de tensión aquí será dos veces por esa intensidad aquí está la ecuación adicional y ya vuelvo a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que si no resuelvo a yo la intensidad y su e que es menos la intensidad y su a que tiene sentido contrario la referencia está aquí tenemos y su a aquí tenemos y su e con lo cual y su e es igual a menos y su a pues nos sale un resultado de 1,66 amperios bien entonces ya tengo la intensidad que circula la fuente por la fuente ya tengo la intensidad que circula por esta fuente con lo cual como hemos dicho es una ecuación es una fuente auxiliar que nos sirve para el z equivalente ya puedo decir que la impedancia equivalente de ese dipolo es el valor de la fuente de tensión partido por la intensidad que circula por ella es decir 10 que era el valor de la fuente que le da la fuente de tensión partido por 1,666 que es el valor de la intensidad calculado y sale que la impedancia equivalente de ese dipolo es 6 ohmios vale y esto se hace así siempre que el circuito tiene fuentes dependientes bobinas acopladas magnéticamente o transformadores ideales es decir en esos casos el es obligatorio usar la fuente auxiliar para calcular la impedancia equivalente del dipolo repito si un dipolo tiene fuentes dependientes tiene bobinas acopladas magnéticamente o tiene transformadores ideales en esos casos no podemos hacer la impedancia equivalente por inspección de este está en serie con está en paralelo con cual entonces la única forma de calcular la z equivalente es utilizando una fuente auxiliar vale pero si bien en esos casos es obligatorio no significa que sólo lo podamos aplicar en esos casos el truco de la fuente auxiliar se puede aplicar en cualquier circunstancia es decir si yo tengo un circuito que no tiene bobinas acopladas no tiene fuentes dependientes no tiene transformadores ideales pero no sé qué resistencia está en serie con quien igual está en paralelo con cual es decir no tengo forma de ver el circuito y no sé quién está en serie con quién y quién está en paralelo con quién entonces yo puedo poner una fuente auxiliar y eso me permite calcular como lo he hecho aquí la impedancia equivalente de ese grupo de elementos pasivos de resistencias de lo que tenga vale es decir que si usted tiene un circuito en los que son incapaces de calcular la impedancia equivalente de ese circuito aunque sean solo resistencias si ustedes son incapaces de saber cuál es la impedancia de ese dipolo pasivo porque no sé qué resistencia está en paralelo y qué resistencia está en serie pongan una fuente auxiliar calculen la intensidad que circula por esa fuente auxiliar y el cociente entre la tensión de la fuente en interés de circula por ella nos dan la impedancia y eso es la lo que yo llamo la salida de emergencia cuando no se da es decir que yo puedo utilizar la fuente auxiliar para calcular impedancias obligatoriamente cuando el circuito tiene bobinas acopladas transformadores o fuentes dependientes y es la solución de emergencia cuando no tiene nada de eso pero no se cuesta la impedancia equivalente y entonces lo puedo emplear para calcular la impedancia equivalente de un dipolo vale bien en este caso por la impedancia equivalente nos sale 6 ohmios que será tanto válido para el equivalente de Thevenin como para el equivalente de Norton con lo cual el equivalente de Thevenin será la fuente ideal de tensión en serie con la impedancia es decir será la fuente real de tensión que es equivalente al dipolo que nos daban que tendrá como valor la fuente ideal de tensión el valor de la tensión al circuito abierto que teníamos que era menos 24 voltios por menos 24 voltios y en serie la impedancia que es la impedancia equivalente del dipolo que hemos calculado que son 6 ohmios el equivalente Norton será una fuente real de intensidad que estará formada por una fuente ideal de intensidad igual a la intensidad de cortocircuito del dipolo que era menos 4 amperios y en paralelo a una impedancia que es la impedancia equivalente del dipolo que son 6 ohmios bien ya tenemos el equivalente Thevenin y el equivalente Norton faltan dos detalles los detalles es donde pongo el más al equivalente Thevenin y como pongo la flecha al equivalente Norton bien si se fijan yo he puesto yo he puesto cuando he calculado un sub cero he puesto la referencia del punto a al punto b del punto al punto b es decir que el terminal a mayor tensión era el punto a entonces aquí si eso es así si he puesto la referencia de esa forma pues el más de la fuente lo pongo en el extremo en el terminal de la fuente que está cercana al punto a que es el punto que yo he puesto esta mayor tensión vale y el valor de la fuente de intensidad pues directamente como estos son dos fuentes equivalentes pues si el más está aquí arriba la flecha apunta hacia arriba vale bien ya tenemos dos equivalentes entonces ahora llega la comprobación de los resultados que es otra cosa que nos pide la comparación de los resultados y cuál es la comprobación de los resultados pues comprobar que estas dos fuentes efectivamente son dos fuentes equivalentes equivalentes entre sí es decir que se ha de cumplir que el valor de esta fuente el valor de esta fuente de tensión es el valor de la fuente de intensidad multiplicada por la impedancia es decir que uso cero ha de ser igual a icc por z equivalente nosotros tenemos que icc es menos 4 amperios que la impedancia equivalente son 6 ohmios si multiplicamos menos 4 por 6 son menos 24 que es efectivamente los menos 24 voltios de la tensión un sub cero si la comprobación no sale es decir si verificamos que las dos fuentes son equivalentes entre sí pues tenemos un 99 por ciento de probabilidades de que no nos hemos equivocado el 0,1 por ciento de probabilidades se lo reservo a aquellos casos en los que cometemos dos errores que se compensan y al final nos engañan puede ser que calcular un sub cero cometamos un error que al calcular z equivalente cometamos otro error y que al final multiplicar un sub cero al dividir un sub cero por z equivalente se compensan los errores si no salga bien icc bueno casos rarísimos de esos pueden no ocurrir pero ya les digo son muy esporádicos o sea lo que sí puedo garantizar o podemos garantizar es que si ustedes han calculado bien un sub cero icc y z equivalente es la comprobación y la comprobación sale pues con un amplio margen de probabilidades es que las cuentas están correctamente hechas bien pues eso es todo insisto este es el procedimiento esto es como se calcula teben y norton es decir una vez se tiene claro que hay que calcular en teben y que hay que calcular en norton y que hay que calcular en cuando se calcula este equivalente el problema se traduce en un problema de análisis de circuitos es decir norton es el problema teben y no es el problema el problema puede estar en no sé analizar circuitos pero vayan al tema cuatro es decir ustedes saben cómo se analiza el circuito un circuito cualquiera por un método de nudos o por el método de mallas de forma sistemática es aplicar el algoritmo y ya está podrá quedar un sistema de ecuaciones más complicado menos complicado pero ese es el algoritmo y así sale cualquier circuito bueno pues esto es todo el programa